El Corazón de Guantabamba Ay, tengo una herida en mi corazón Por culpa de tu engaño, por tu presión Ay, mi corazoncito no soporta más Tantas desilusiones por tu presión ¿De qué van a entregarte? Ay, todo mi amor Si tú no valoraste a mi cariño Esta falsa ha sido, amada mía ¿Qué tanto mal le has hecho a mi cariño? Si a todo, todo se terminó Todo el dolor que me has causado Porque un cariño como el mío No se le engañan y se traiciona Ya todo, todo se terminó Todo el dolor que me has causado Porque un cariño como el mío No se le engañan y se traiciona Por culpa de tus engaños Por culpa de tus engaños, pues ya todo terminó Amada mía Alberto Medallego Y sus amas producciones Por todo el dolor que me has causado Por culpa de tu engaño, por tu presión Ay, mi corazón Ay, mi corazóncito No soporta más Tantas desilusiones por tu presión ¿De qué van a entregarte? Ay, todo mi amor Si tú no valoraste a mi cariño ¿Qué tal pasas has sido? Amada mía ¿Qué tanto mal le has hecho? A mi cariño Zapatillas y rumbo Vá conmigo Óyeme Néstor Si a todo, todo se terminó Todo el dolor que me has causado Porque un cariño como el mío No se le engañan y se traicionan Ya todo, todo se terminó Todo el dolor que me has causado Porque un cariño como el mío No se le engañan y se traicionan ¡Chimpiurá! ¡Chumaz Estudio! ¡Chimpiurá! ¡Chimpiurá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.